¡Uy, qué guapo, eh! ¡Paco, tiene que darle a las arillas, eh! ¡Dale a las arillas que no se te viene abajo, eh! ¡Que le meta acá, que no se te viene abajo! ¡Este, este tiene arillas! ¡Ira, ira, ira! ¡Si se va a pasar volando! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No se me ha pasado, niño, un niño puta! ¡Hay que meterle candela! ¡Paco! ¡Paco! ¡Pesa! Luego... Luego, para venir, tiene que pasar por ahí, ¿no? El resto de San Paco Es como se le ha llevado la marea, ¿no? Sí, se lo lleva, es verdad Hay corriente, eh, hay que... Hay que darle... Este es un trazo, joder Pero también tiene más resistencia con las gomas estas al agua Tú lo sabes, ¿no? Lo que pasa es el trazo, eh Lo que pasa es el trazo, eh ¡Uf! Cómo onda eso, ¿no? Por aquí, hombre, hay que hacerlo por aquí ¡Ay, ay, ay! Tú ibas, te vas a caer al agua Yo te voy a ir estudiando en Belalú ¡Que se pueda!